Hola amigos del siglo de Torreo, mi nombre es Waldo Paredes y el día de hoy nos encontramos con una mujer hermosa, Marisol González, a quien vamos a hacerle una melena estructural y aparte le vamos a agregar unas pestañas envidiables y los tips de belleza van a estar apareciendo cada quincena en el siglo de Torreo. Para lucir una mirada hermosa es importante agregar una pestaña y depositarla sobre la propia. De esa manera vamos a agregar volumen y dimensionado. La manera correcta de aplicar la pestaña es de arriba hacia abajo e imponiéndola sobre la línea natural de la propia. El pegamento al inicio tiene un color más grisáceo que luego se va tornando oscuro. Cuando vemos que ya queda listo toma la manera natural de un delineado. Y ahora vamos a agregar un final para alargar un poquito más la mirada de Marisol y darle mejor dimensión a lo fondo. Por último una capa de pestañas, de rímel para pestañas para incorporar el magnífico truco. También saber el perfil de nuestra clienta, que no se alérgica a los adhesivos y al lápiz, porque puede producir algunas irritaciones en el párpado y en algunas ocasiones un lagrimeo constante en el ojo. Tenemos pestañas cortadas a la mitad para aumentar la dimensión del ojo. Este número de pestañas es 747. La pueden encontrar en clínicas de belleza. Las pestañas oscilan entre 18 pesos y algunas, incluso de algunas marcas reconocidas, pueden oscilar entre los 100 pesos. Dependiendo de la calidad del cabello, si son sintéticos, si es cabello natural. Bueno amigos, esto es el final. Les sigo recordando que nos vamos a ver continuamente para poderles ofrecer tips de belleza. Lo más nuevo está en boga de todos. Lo más nuevo está en boga de todos. Lo más nuevo está en boga de todos. Lo más nuevo está en boga de todos.